Música 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 Ni lleva nadie al colegio Me comentaba Preocupada Música Ya no tendré con quien va Y al solecito de la plaza su letra Ya no tendré con quien charlar Mientras jugueteaba con su bicicleta Se me ha nublado en los estudios Y se me pone a veces rebeldía Me imagino que ya bebé Dígame tú más contía Y que tiene su querer Floreciendo en la pandilla Música Música Me tiene siempre con las cadenas abiertas Música 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 Ay, ¿dónde se habrá metido? Y que en el beso, la madrugada de nuevo la venció Y esperando el beso se ha dormido Otra vez más Ay, tanto suspiro Ay, tanto suspiro